La gerente de la empresa Proactiva, Judit Vuelvas Pérez, explicó las especificaciones técnicas que tendrá el alcantarillado más grande de la ciudad de Montería, el cual funcionará con un sistema operativo y conectado a la estación Paraíso, donde llegarán todas las aguas del sector. Este alcantarillado de Cantaclaro tiene esa connotación, va a quedar conectado directamente hasta la estación Paraíso. La estación Paraíso ya está operativa, es una obra que ya fue ejecutada y que ya está en funcionamiento, que por lo tanto está en capacidad de recibir las aguas residuales de Cantaclaro una vez entra en operación el alcantarillado y el componente final del subsistema, que es la laguna de oxidación del sur, está construida y está operativa y está cumpliendo con todos los parámetros exigidos por la ley, los parámetros ambientales exigidos por la ley. Entonces el ciclo es completo, se reciben las aguas, se transportan, se hace su tratamiento y se hace su vertimiento final de manera impecable y de manera adecuada. Proactiva garantizó que esta será una obra completa y que de tal forma será entregada a la comunidad. Este alcantarillado tendrá la capacidad de recibir el 100% de las aguas residuales de Cantaclaro. Así es como se construye un verdadero proyecto de alcantarillado sanitario, no por pedazos, no inconclusos, no convertimientos parciales o convertimientos que contaminen. Este es un subsistema completo que ha sido construido y que va a recibir el 100% de las aguas del barrio Cantaclaro.